hola bienvenidos a nuestro canal de youtube un vídeo más por supuesto como lo prometido es deuda hemos cumplido con el reto falta la segunda parte que es la de money pero eso de eso es de lo que les queremos hablar el día de hoy en este vídeo y así es amiguita nosotros queremos aprovechar este vídeo para agradecerle a todos nuestros seguidores porque son muchos a nivel mundial tenemos también por ahí nos han puesto un reto es que tan guaje no sé si yo no tengo tatuajes no tiene y va a sufrir horrible pero no a ver todavía no me lo he hecho no sé si me lo haga o si mi amiguita se haga otro más cuando tiene mi amiguita tengo como tres de diferentes tamañitos no tengo ni uno mi piel es virgen virgencita miren no tengo ni un tatuaje bueno agradecimientos principalmente a la alcaldía de turba porque estamos también en algo algo se está haciendo con la alcaldía de turba vamos a ver qué resultado tiene agradecimientos a los últimos vídeos como a capa alucumí que también sacó su espacio caravans a caravans cuartas récord patricia villa en florida rafael garay en medellín también un saludo muy especial para él john king desde república dominicana jamie joana peña también mónica encapié y eran mosquera doña patricia rendón también a luisa ayala danina lorena coral carito serón también muchísimas gracias catalina lópez galvez luz mary pineda a mi mamá fan número uno cordial calderón mi mamá la que pasó luz mary pineda también haya un besito muy grande porque comparte y nuestros vídeos y la manita ría mamá son así son alfa número uno así que que podría decir maría y estén siempre pegadas esperando los vídeos no juez la mitad otro agradecimiento muy importante es alguien que está en méxico y es a ricardo velázquez ustedes ya van a ver el saludo que él le dio a monique tefa hola mis bombones tefa un saludo para la youtuber más prominente de tulua estamos desde sosimilco andando en nuestra barquita como de nuestra barquita yo ahora ahí está ahí está el saludo de ricardo para monique tema desde méxico chévere viajarme vea pues que tal que bonita y fallas en améxico o jamaica o república dominicana amiga pero como se nos iba a pasar una piel seguidora es que no me gusta no vamos a dar el apellido pero claudia nos acortamos de que hoy estás cumpliendo años así que ahí está para ti para ti recuerden ingresar en nuestras diferentes redes sociales como monitefa dejar su comentario darle campanita para que todos los jueves de contenido nuevo ustedes saben que siempre vamos a estar ahí para divertirlos y hacerlo rey chao